El falsión y falsión y se escucha apenas Banfield sale a la cancha y estas son las 9.000 personas de Racing que colmaron la cancha de Banfield. Ante el minuto de silencio por el fallecimiento de Emiliano Molina, la gente de Racing se pone de pie para aplaudir hasta se escuchó un Molina Molina. También se escuchó Luquetti, Luquetti. Laucha volvía a casa en el día de su cumpleaños. Racing bien armadito atrás. Como siempre, Guerrero y Lisandro López arriba. Minuto, cabezazo de Sibeli que pasa por encima del travesaño. Racing es tan nervioso, si no miran al Cholo Simeone que no despeja bien. Banfield sigue tirando centros y aquí es galarse casi de rebote que marca. El nerviosismo de Racing se sigue viendo acá, fíjense. El Cholo la tira arriba y calentura. Iban 9 minutos nada más. Ese fue el pelotazo del Cholo. Y como ni Lisandro López ni Guerrero estaban ahí, le dice, ustedes tienen que estar acá. Acá. Y fíjense a Lisandro López que se la banca en la protesta y si no, miren. La reacción del Cholo es como que Lisandro López dijo algo al pasar. Justamente es el Cholo quien va a tener la primera. Cabezazo de Pinola. Simeone no llega por muy poco. Rivarola la va a sufrir así, tirándose hacia atrás. Y en realidad va a repetir el movimiento varias veces. Cuando en realidad no eran ni jugadas importantes de Racing. Ey, anda. Falcioni se lo dice a Sanguinetti. Es jugada detenida. Después de decírselo, el técnico se mete en el banco. El centro de Andrisi es pasado. No lleva Lucchetti. Cabezazo, sí señor. Gol de Sanguinetti. Banfield gana 1-0. Nos quedamos en el banco, por supuesto, y este es el festejo de Falcioni. Uno, dos, tres. Brazos arriba. Locura. Y fíjense cuando vuelve. Otro movimiento más y ahora. Ey, parece decir, ve que te lo dije. Mandó Falcioni a cabecearme gol. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que muchas veces no me tienen. Y bueno, son palpitos. Pero el guacho no senté. Siempre estuve parado y me senté. Sí, lo tenemos todo. Y a los de al lado le dije, lo embocamos en este. Y fue así nomás. Banfield lo embocó 24 minutos. Y aquí se ve, no hay falta a Lucchetti. Y parece que a Sanguinetti le pega en el brazo, que no cabecea. Banfield gana 1-0 y de repente... Ole, ole, ole. Y se encienden con vilos que termina tirando una rabona. No es efectivo, pero la gente se vuelve loca. Barijo dice, ah, yo me mando un cambio de frente. Espectacular. Si no, vean. Bueno, no le sale tan bien, pero por lo menos lo intentó. Sí, era un cambio de frente del chip y Barijo. El Cholo Simeone muestra cómo estaba Racing. Y se escuchaba la desesperación de la gente. Llegan los goles de Vélez y la gente de Racing comienza a vivirlo así. Pero de repente cuando reacciona dice... Pone a Morales y ya saben qué. Rival ahora dice, anda, anda a moverte. ¿A quién le dice? Sí, a Maxi Morales. Iban 30 minutos de juego y la gente quería poner al chiquilín. Para el segundo tiempo se viene Maxi a la cancha. Pero como ven, tiene que salir a correr a todo Banfield. No juega con la pelota en los pies. El que sí juega es, por ejemplo, Barrio Nuevo. Ole, tira Caño. Banfield sigue jugando mucho más. El Caño va a llegar a Arrepe. Después infracción de Crosa. La manera de llegar de Banfield es así. Cabezazo de Vilos. Excelente, Lucchetti. Y el contrapunto es claro. Simeone juega para el ranking rústico. Y Vilos juega para el lírico. Eso es Banfield y Racing. Aquí patadón de Pinola para frenar al grandote de Banfield. Un centro. Cabezazo. Guerrero para el gol. Travesaño, pero se escucha el siluato de Bracenas. Porque había clara posición adelantada del goleador de Racing. Rivarola manda a la cancha a Cardetti. Se juega. Va a dejar tres delanteros. El que sale es Romero. Falcione dice, ojo, ojo, que se vienen tres delanteros. Sin embargo, es Banfield el que sigue llegando. El centro es de Vilos. ¡Santa Chip y Barrijo! Excelente otra vez Lucchetti. Racing va a buscar el empate con Barrado y Cardetti. El Chapolin pasa. Tira centro. Y el despejo justito por atrás. De Galarza para salvar a Banfield. Otra vez se tira hacia atrás Rivarola. Y ya el equipo de Falcione es un show. Si no, miren. ¡Ole, ole, ole! Y se escucha. Tiene la pelota Racing. No se la puede quitar. Y aquí un momento clave en el partido. Simeone pega atrás. Se gana su segunda tarjeta amarilla. Y se tiene que ir expulsado de la cancha. Racing queda con 10. Y la calentura se demuestra aquí. Barrado, pega atrás. Tendría que haber sido expulsado también. Y fíjense, los jugadores de Banfield no quieren reaccionar ante este momento que vive Racing. El único que se atreve es Barrio Nuevo, el 15. Que primero le habla a Úbeda y después entra en el juego con Pinola. Momento caliente con Banfield ganando 1-0 con claridad. Pelota al área. Barijo está libre. La baja, perfecto. Después el remate se va por arriba. Racing va a buscar desesperado. Cabezazo de Úbeda. Alto. Un Úbeda que pega esta patada. Tal vez podría haber sido expulsión. Fue solo amarilla. Momento importante. Se va Vilos. Ovación para la despedida del flaco de la cancha de Banfield. El partido sigue. Taladro es más. Aquí, gol de Chipi. Se abraza con Ceballos. Pero no, había posición adelantada. Chipi dice, qué cora. Sí, había posición adelantada. Racing con una de sus últimas jugadas. Aquí un cabezazo. Sale mal leyenda. Increíble cómo salva. Galarza. Falcioni se despidió con lágrimas. Y la cargada para los hinchas de Racing. Tú sé si estás para balance. Pero ha sido de lo peorcito de Racing en el torneo. ¿Te diste cuenta durante el partido o no? Sí, creo que no jugamos bien. Igual por ahí uno del arco lo ve de otra manera. Y por ahí se analiza cuando se ve. Más frío, más tranquilo. Pero sí, nos costó mucho. Chávez se paró muy bien. Manejó la pelota y también las pelotas paradas, que es lo que es.